¿Dónde está? ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Puedes correr! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Sé que estás ahí! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te voy a matar! ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡Vaya, por favor! ¡Ahí está! ¡Me fuiste a rezar! ¡Ahí está! i see you took care of a request well done shit goddammit but that's what you like that's what you like i can't see you but i can't see you i can't see you i can't see you ¡Viva eso! Next This is what I'm talking about ¡Cortadlo! ¡Cortadlo! Voy a disfrutar de esto ¡Amarradlo! Y vale ¡Viva eso! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Cortadlo! ¡Cortadlo! ¡Gracias, más, man fool! ¡Avisad a los demás! ¡Avisad a los demás! ¡Avisad a los demás! ¡Avisad a los demás!